Bienvenidos, bienvenidas, un día más a Dibujando desde cero, este espacio en donde me veréis progresar en el mundo del dibujo. Atención, la semana pasada estuvimos viendo proporciones de la cara. Tanto de frente como de perfil. Y creo que a partir de esas proporciones lo que puedo hacer es hacer ya dibujos, buscando un poco el estilo. ¿Estilo a qué? Me preguntaréis. Pues estilo a, por ejemplo, esto de aquí. Skull Rumble. Una de las series, las primeras series que vi de anime. O sea, es de 2005, pero creo que esta la vi a partir, sobre 2009, 2010 o así, ¿vale? Las primeras series que vi eran las típicas, Fullmetal Alchemist, Albuto. Pero estas, sobre todo, me gustó un montón porque parodiaba mucho a otras series. Tenía un humor que sabía que era siendo el típico serie de instituto de chico con otra chica y ocurren cosas. Pero jugaba mucho con eso. Es muy autoconsciente de lo que está haciendo. Y con eso va jugando. Y la verdad es que me gustó mucho y recuerdo reírme a carcajadas viendo la serie. Entonces, voy a hacer bocetos, ¿vale? Pero voy a seguir las proporciones de, en principio, todos los personajes. Quiero ir haciendo todos los personajes. ¿Para qué? Para aparte de quedarme exactamente las proporciones en este tipo de estilo, ¿vale? Quedarme también con gestos que cambian de un personaje a otro. Pero aunque sean las proporciones casi iguales, pero cómo reconocer a un personaje por el pelo y hacer otro. Entonces, será como un ejercicio de práctica, de nuevo, de proporciones y de ojos y boca y demás. Y sobre todo de pelo, a ver si, teniendo un poco de referencia de esto, cojo mejor hacer el pelo. Y a ver si puedo darle ya un poquito de entidad a los personajes. No ser un boceto random número 1 ni random número 2, sino que podamos llamarle Tegma o llamarle Perico de los Palotes. Vale, entonces voy a coger y voy a hacer lo siguiente. He creado una capa nueva, ¿vale? Donde ahora puedo dibujar encima de los personajes. Vale, entonces, lo suyo sería que, como vamos a comenzar dibujando a una de las protas, que es esta de aquí, que es Tegma. Voy a ver si hago aquí como una especie de pantalla donde dibujar por encima, a ver si me entendéis. A ver, lo que quiero es hacer como un cuadrito, hacerlo blanco. Voy a ampliar el pincel. Está al 7, ¿vale? Voy a cortarme al 7. Al 7. Ah, vale, es tipo lápiz. Bueno, a ver. Uff. No, 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 no. Deshacer. De tanto, de tanto. A menos, a ver. Voy a ponerlo. Estamos ahora, ¿a qué número? Me he quedado para siempre en el 7. Ah, vale, vale. Es el 2000, no. Vamos a poner el 80, por ejemplo. Es demasiado. Hasta 100, venga, hasta 100, bien. Vale. Y ahora, pues nada. Voy a crear... ¡Ay! Se ha quedado aquí un poquito. A ver. 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 Ahora. Un cuadrito aquí. ¿Vale? Para quedarme solamente con la... Con el personaje que me interesa. Para poder tomarlo como referencia. Adiós. Nos veremos. Este por aquí. Y entonces poder dibujar teniendo a mano una referencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, este fin de semana estaba practicando justamente esto de aquí. Este ejercicio. Pero haciéndolo a mano. Porque tengo el primer cómic de la serie. Y he podido coger un par de bocetos de referencia para coger y hacer este personaje. ¿Vale? A esto me refería yo. ¿Veis? Ahora tengo mi espacio de trabajo. ¡Uy! Un poquito menos. Tengo mi espacio de trabajo. Donde tengo centrada solamente al personaje que quiero. He cogido, ¿vale? Esta... Esta imagen. De aquí porque aparecen todos los personajes. Y aparecen todos de frente. Que es lo que me interesa también. Para trabajar las proporciones. Esta de aquí está un poco tres cuartos. Un poco girada. Pero los demás sí que están... Bueno, y aquí está el perfil. Por lo que me ha pedido también hacer un ejemplito. Tipo perfil. Pero de momento. Cogemos con el personaje principal. Que esté en... Y la vamos a hacer... De frente. Vamos a poner el pincel otra vez. Al... Siete... Ahí está. Ahí está bien. Y cogemos un colorito. Por ejemplo... Venga, un moladito así. Y ahora. Ahora sí. Bueno, creo que voy a hacer una cosa. Voy a hacer otra capa más. ¿Vale? ¿Para qué? Para quedarme con... Con la... Lo que es la base... De... Del trabajo. ¿Vale? Por si quiero ponerle el pelo encima al boceto. O quiero bajar o lo que sea. Tener esa parte blanca. Para volver otra vez. O borrarlo si hace falta. ¿Vale? Es como trabajamos siempre. Solo que ahora tenemos... Pues un dibujo... Con el que tomar una referencia. Que esto... La verdad es que a mano me ha venido muy bien. Porque sí que... Probando hacer... Las proporciones que... Que hacía siempre. Me salían... O niños... O bebés. Era... Tengo un dibujo. Ya lo enseñaré. De un bebé... Con peluca. Un bebé con tupén. Y es porque no... Me costaba coger la referencia a la hora de colocar los ojos. Y la cara. Vale, entonces... Aquí tengo la base, el círculo. Y ahora... Esto es lo que quiero trabajar hoy. Esto es lo que quiero trabajar. Lo que da forma a la cara. ¿Veis? Porque normalmente hago esto. Hago... Giro... Hice abajo. Y subo. Pero normalmente no es tan... No es tan recto. Y a qué punto... Tengo que girar. ¿Vale? Entonces... Justamente es lo que quiero trabajar. Tengo algo de referencia. Para no perderme. Entonces... Yo creo que es... Cuando empieza a bajar el círculo... Bajar. Y un poquito menos... ¿Vale? Es cuando... Giramos. Y subimos de nuevo. Algo así. Aquí me parece que está un pelín girada. Pero bueno. Voy a estar a hacer la recta. No es que se escucha... La lluvia. Pero he dicho buenos días. Pero realmente son buenos y lluviosos. Así que ese efecto que estamos escuchando ahora mismo... No es efecto de lo-fi de fondo. Sino que es efecto natural. Disfrutadlo. Disfrutaremos con nosotros. Vale. Aquí por ejemplo... Lo mismo. Voy a hacer primero... A lo mejor quizás es porque no hago la línea... Esta. Primera. Ahora... Ahora voy a intentar que salga otra de nuevo. Vale. Y eso sería... Como la parte donde quiero bajar. Entonces... Es un poco así, ¿no? Un círculo... Vale. Si cojo la referencia bien... Si cojo la proporción bien... El dibujo sale bien. En principio. Por aquí. Más o menos. Y bajamos. Vale. Voy a probar ahí. A ver qué tal. Es que el problema es que aún no sé visualizar. Cuando hago este trazado... No sé visualizar aún si está bien, si está muy bajo. Así que por eso suelo practicar mucho. Hacer varios... Hacer varios... Aunque sea... Aunque esté mal... Pero para acostumbrarme. Ah, yo creo que así. Así tengo más o menos proporciones. Vale. Otra cosa que me ha gustado... De esta imagen... Es que se ven... Diferentes... Diferentes... Tipos... De ojo. No el tema del iris. Que sí que es... Tiene un estilo peculiar. Es un poco... Es como mezcla, mezcla de lo que hemos estado practicando. Por ejemplo, no tiene definida la pupila como tal. Sino que está como por dentro. ¿Veis? No tiene un puntito de pupila. Sino que es como un círculo dentro. Al estar colorado, da más sensación. Sino que... ¿Veis el ojo? El contorno del ojo. ¿Cómo va cambiando? Depende del protagonista. Depende del personaje que cojas. Es diferente. Entonces también me gustaría... Practicar eso. Con lo que ya sabemos... De los ojos... Practicar justo... Darles diferentes... Cualidades. O diferenciales. Este por aquí. Un poquito así. Vale. Ahora, como siempre... Rayita por aquí arriba. Así. Rayita por aquí. Se me va muy rápido. Por aquí abajo. Y... Y un poquito por arriba. ¿Vale? Esto si veis como si que lo respeta. La nariz es... Nada. Es un gestito. Así. Que luego se sombrará. Con un triangulito. Ahora, las orejas. Las orejas no se ven muy bien aquí. Pero en el cómic que he estado ojeando. Sí que se veía la oreja completa. Que es de esta forma. Es más grande de lo que solamente hacíamos... Un poquito más grande. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Partimos de aquí. Y hacemos la oreja como más... Si no me sale eso. Así. Más o menos. Vale. Y aquí lo mismo. Vale. Como cuando hacemos los ojos. En paralelo. ¿Vale? Ahí. Y tiene esta forma por dentro. Es... Esa línea. Y esa línea. Pero no se juntan. Se lo voy a hacer mejor. Y ahora lo voy a borrar. Porque no se juntan. Vale. De forma... Luego por el pelo no se verá. Ahí mejor. Vale. Y aquí lo mismo. Aquí por dentro. Y aquí por dentro. Y luego aquí tiene... Que tampoco se ve por el pelo. Pero tiene este... Este gesto. Así. Un poco más... Cheto. Ahí. Algo así. Vale. Hacerlo igual. Así mejor. Ese me gusta más. Y aquí lo mismo. Vale. Vamos para allá. Vamos con los ojos. Vale. Si os fijáis. Los ojos que hacíamos siempre. Eran... La parte de las pestañas. Nosotros bajábamos siempre mucho. Hacíamos el contorno del ojo. Y terminaba en un guiñito. Y esto de aquí. Todo más... Subrayado, ¿no? Más pronunciado. Pero aquí... Pero aquí... El personaje no tiene esto. De aquí. Sino que empieza de más de arriba. Vale. De hecho, en el resto de personajes... Mira cómo se ven. ¿Lo veis? No empieza de abajo. Sino que es más... Partiendo de arriba. Y ya es cuando gira. ¿Lo veis? Aquí se ve mejor. Ese guiñito está como... Como aquí, no abajo. Vamos para allá. Vamos a intentar hacerlo. Entonces... Vale. El gesto principal es este. Es... Girar... Y... Hacia abajo. Y ya está. Y ahí se quedan esos guiñitos. Que en este caso no es nada. Es... Es como... Eso. De ahí. ¿Cómo es lo de ahí? Vale. Pues nada. Vamos a intentarlo. El espacio de los ojos. También ocurre lo mismo. Este espacio que hay. Este espacio lo toma como referencia siempre. De la boca. ¿Lo veis? De la boca se coge en paralelo el espacio de los ojos. Por lo que... No sé cómo... No sé si es de primero la boca. Vale. La boca es... En este caso es este gesto. Es... De hecho me estoy dando cuenta que falta un poco de cara. Vale. Aún no soy capaz de visualizar. Como este gesto. ¡Uuuh! Y ahí. Una línea extraña. Y aquí. Bajando. Me falta un pelín de cara. Falta un pelín... Es nada. Es un poco más. Hacia abajo. A ver si es porque está... Más ondulado. Por aquí. No. Me va a hacer un pelín puro. Bueno. Lo voy a dejar ya así. Y esta línea voy a intentar hacerla... De una tirada. Vale. Así sobra. Luego esto lo haré por encima. En otra capa a ver cómo va quedando. Vale. Entonces. Ya teniendo esas líneas de aquí de referencia. Respecto a la boca. Sería. Ahí. Por lo que empezaría aquí arriba. A ver. Hacer lo que sea sobre la línea. Para practicar el trazo. Y bajando. Y bajando. Incluso tomar un poquito más de curvatura aquí. Como más grandes. Esto lo pintamos... Por dentro. Y aquí termina con un piquito. Vale. Y no bajamos tanto, 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 tanto. Así más o menos. Me vuelve a recordar a Kling. No sé por qué. Si es porque... Como veo boceto vacío. No, no. No soy capaz de visualizar lo que viene después. Me quedo en lo que estoy viendo. Y por eso creo que es lo que... Por eso fallo. A la hora de terminar los bocetos. Porque ya me di cuenta del fallo... Cuando estoy ya... Terminando. Pero bueno. Supongo que sea cosa de práctica. Práctica y error. Vale. Pues nada. Ya lo tenemos por aquí. Ahora, si os fijáis. En el ojo. En el que hacíamos nosotros. Hacíamos una línea por debajo. Y luego dentro venía el iris. Con los brillos y demás. Este espacio de aquí. No lo tiene. Sino que... El iris ocupa todo. Todo. Y es el que se encarga de... Hacer esa línea. De forma imaginaria. Porque veis, no hay ninguna línea realmente. Es el colorado. Sino que a partir de... Es... Es... Esa línea. La que va a remarcar la prueba de pupila. Por lo que... Todo esto va a ser pupila ya. Perdón. Pupila no. Iris. Vale. Aquí. Y ahora vamos a fijarnos en... En el tipo de brillos que tiene. Vale. Nosotros hacemos siempre... Ese brillo aquí. Tipo gópalo. Luego un brillito tipo media luna por aquí abajo. Y un brillo por aquí. Y la pupila. Aquí no. Aquí funciona de la siguiente manera. Tenemos que toda la parte de abajo ya es parte del iris. Sube. Y aquí... Más... Casi un círculo. O más pronunciado. Es el brillo de arriba. Y entonces... Termina y concluye... El... El iris. Pero aquí... Hay un pequeño... Donde sale el opalo este. Que hacemos nosotros aquí. Lo pone... En un ladito. Y ya termina. Vale. Entonces aquí... Ya hay dos brillos... Tipo... Con cavidad. Dentro del... Uno aquí. Tipo círculo. Y otro tipo opalo. Luego... Sí que tenemos la media luna. Eso sí que coincide. Como por aquí abajo. Aquí. Y el brillo este que hacemos nosotros también lo mantiene. Pero más pequeñito. Vale. Y ahora... ¿Cómo se rellena el iris? Pues realmente... La pupila... Aquí no se aprecia. Pero está como más diferenciada. De color. Ahí está. Es como muy grande. Por aquí. Y hay como... Todo... Siento todo el mismo color. Siento todo... Oscuro. Pero sí que... Está como más... Remarcado. Entonces supongo que es... Así de grande. Y luego aquí... Todo oscurecido. Vamos a comprobarlo con otros personajes. A ver cómo lo hacen. El iris... Está cortado por esos ópalos. Uno y dos. Brillo interno. Y luego... La pupila no es... No es una... Un... No está pintada. Sino que va al revés. Es así. Si tiene... Tiene marcado... El... Bueno... Bueno, me deja pintar ahora. Ah, tampoco lo harán. No, no, no. Tampoco lo harán. Yo creo... Esto. ¿Veis? Así. Al revés. Todo esto está... Pintado. Más fuerte. Y por dentro... Menos. Y es parte... Del subrayado. Muy buenas. Dan Fechen. ¿Qué tal? Como verás... Estoy aquí... Intentando... Copiar el estilo de... Skull Rumble. Si no conoces... Nuestros vídeos... Que sepas que... Siendo hoy programa número... Dieciséis. Llevo dieciséis programas realmente... Dibujando. O sea... No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Hace dieciséis días cogí... Este papel de aquí... Y pa'lante. Por lo que tranquilidad... Si ves algo extraño... Como este boceto... De aquí. Entonces... Bueno... Ahí vamos. Poco a poco. Con esperanza de... De años. Esto va a ser un proceso largo. Va a ser un proceso muy largo. Pero bueno. Lo comparto con vosotros. Estoy... Ahora mismo comparando... La pupila de este personaje. Porque yo siempre hacía... Este tipo de ojos. Con una pupila interior. No aprendes. Bueno... Hay que ir... Con paciencia. Yo sé que... Que esto... Lo importante no es... La hora que le eches al día. Ni lo que puedas. Sino... Todos los días. Es un poquito todos los días. Pues yo he cogido... Y como excusa de... De hacer el Twitch. Pues mira. Me pongo y voy haciendo, voy haciendo. Hay días que sale bien. Hay días que sale peor. Pero lo importante es... Seguir practicando. No hay más. Entonces... Estoy viendo ahora que... El tipo ojo... Yo hacía siempre este de aquí. ¿Vale? Este tipo de ojo lo he aprendido... En varios tutoriales de... En internet. Y demás. No puedo gastar el PC ahora. Solo que tengo que una... A ver, perdón, perdón. Voy a leer bien el comentario. Es que estoy arreglando la casita... Y no puedo gastar el PC por ahora. Solo tengo una que soporta los programas. Pero si prendo... Explota. Ah, vale. De todas formas... Yo... Mmm... Estoy haciendo dibujo digital. Porque la tenía en la tableta por aquí... Cogiendo polvo y... Pero... Los fines de semana que no hago programa... Yo sigo practicando... Al lápiz de papel. Por lo que... Si no tengo un tableta digital... No importa. Un lápiz. Un papel. Incluso algo... Que tengas por casa que... Que vais a tirar. Aprovechalo. Que lo importante es... Hacer mano. Bueno... Bueno... Lancémonos ya... Con los ojos. Estamos viendo que... El estilo de... De Skull Rumble... De Skull Rumble... La pupila no es... No está definida. Sino que... Busca... La parte exterior. Más oscurecida. Y luego ya le da... Da color. Por eso en el personaje de Tema... No se ve muy bien... Yo sí que lo consigo apreciar un poquito. Pero del todo no. Porque los ojos son más oscuros. Pero en otros protagonistas... Por ejemplo... Esta chica de aquí... No me acuerdo cómo se llama. Pero esta chica de aquí... Al tener los ojos más claritos... Sí que se aprecia el trazo. ¿Lo veis? Como remarcando por fuera de la pupila. Por lo que ahora mismo... Como estamos haciendo el boceto... Vamos a hacerlo exactamente igual. Solamente quedarnos... Con la parte de... Exterior de la pupila. O sea... Se... Eso de ahí. Y luego... Haremos un sombreado... Para posteriormente... Intentar darle un poquito de... De color. No me quiero atrever con el color de momento, pero... Digamos que esto es como para después. Entonces... Vale. La parte de abajo... No es... Parte de las pestañas... Como hacía antes... Que aquí... Esto no existe. Sino que es... Parte del iris. Por lo que... Vamos cogiendo por aquí. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. La verdad es que... Llevo un poquito dibujando. Pero había que ver los monstruos... Que hacía. Y ahora por lo menos veo cosas y digo... Bueno... No está mal. No está mal. Se puede mirar. Este no. Este no se puede mirar. De momento. Pero... En comparación... En comparación sí. Vale. Entonces... Lo que estoy haciendo ahora mismo es... La parte del iris por debajo. Porque es más recta. Para ahora subir. Y subimos... ¿Qué ha ocurrido? Aquí no pasa nada. Subimos... Buscándolo... El hueco este tipo... Circulito. Vale. Ese brillito circulito. Vale. Ese de aquí. Porque el ópalo... Lo tenemos en la parte interna. Y... Continuamos. El iris por encima. Sin tocar... La parte de las pestañas. Bajamos, bajamos, bajamos. Bajamos. Y al llegar aquí... Nos acordamos que tenemos... Ese ópalo. Aquí interno. Todo el proceso. Yo usaría a la chica rubia para bocetear. Que me parece que con sus tonos... Podría ganar más memoria visual... Y técnica para el resto de personajes. Muy buen consejo. Muy buen consejo. De hecho, creo que... Estoy cometiendo ese error. Porque... Como he comentado anteriormente... Este fin de semana he cogido... El cómic. Lo tengo. Tengo el cómic. Y he cogido este personaje de tema... Que es el que estoy haciendo ahora mismo. Como referencia. Que ahí... Claro, en el cómic. Está en blanco y negro. Pero sí que cogía bien la referencia. Ahora... Ya me he lanzado. Y estoy viendo que... Que al... Tendría que diferenciar en colores... Estoy cometiendo ese error de no saber exactamente... Como... Desde dónde fijarme. Por eso... Lo que me han dicho está muy bien. Porque... Me he dado cuenta que he tenido que mirar el otro. Ahí no se ven realmente las... Las facciones principales de este tipo de estilo. Así que haré eso. Voy a intentar hacer este dibujo. Ya que me he lanzado y lo tengo aquí. ¿Vale? Ya que he puesto aquí el... El coloreado este blanco para que se vea. Pero voy a ir mirando siempre el... El otro. El que tengo aquí. Para coger esa referencia. Yo soy mucho de aprender los estilos de animes... Por ejemplo, que me gustan. Pero siempre inicio con los colores que me permiten ver la división... Aunque no me gusten. Pues... Muy buen consejo. La verdad es que sí. Yo lo he cogido y digo... ¡Vamos con este! ¡Vamos para allá! Y ya es cuando empiezo a llamar y digo... ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Vale? Entonces haré lo siguiente. Vale. Terminaré este. Que lo tengo ya. Y mañana... Porque esta semana quiero hacer eso. Quiero practicar los bocetos en este estilo. Mañana continuaré con la chica rubia. ¿Vale? Y luego iré en proceso. Entonces... Será... Mañana será esta de aquí. La siguiente será... La anterior que tiene el pollito más clarito. ¿Vale? Que incluso practicaré los ojitos como más cerrados. Luego... La del pelo azul. Y a ver si finalmente hacemos... Eh... O el chico... O esta de aquí. Esta sería un poco la progresión. Para justamente... Continuar con el consejo que... Que bien me ha dado. Si, 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 si. Que estas cositas... La verdad es que hasta que no te pones... No te das cuenta. Entonces... Voy a ir siguiendo... Mirando el personaje rubio. Para quedarme con los bocetos. Entonces... Vamos por aquí. Estamos... Lo que estamos haciendo ahora mismo... Es que en un tutorial... Nos dieron como un consejito... De hacer los ojos en paralelo. Entonces... Yo ahora mismo he hecho... Este ID de aquí... Voy a hacer el mismo... Solo que en el ojo contrario. Entonces... He hecho esa línea de aquí... Para obtener la referencia... Y ahora subimos... Buscando... Como he dicho aquí... El circulito este principal... Del brillo interior. Y... Seguimos subiendo... Bajando... Y aquí... El opalo... Por dentro. Este no me ha quedado... No me ha quedado muy opalo... Me ha quedado muy circulito... Así que lo voy a hacer de nuevo. Porque esto también es cosa de práctica. Ya dije que en el canal este... El 80% borrar... El 20% deshacer. Aquí lo tenemos. Ahí mejor. Vale. Me ha quedado un poquito... De qué manera... Lo sé... Pero... También... Quiero ir... Haciéndolo... Una y otra vez. No me gustaría... Hacer una cosa perfecta... Pero ir... Pixel por pixel... Que de perfecto... Si no... Quiero lanzar manos. Quiero... Coger... Costumbre... De hacer ese tipo de... De ojos... Que amé con las formas... Y... Y al final... Incluso no tener que pensar tanto que... Que venía aquí... Sino que ya la mano... Me vaya guiando... Ahora... Vamos a hacer el brillo interior... Hemos hecho los brillos exteriores... Es decir... El tipo circulito... Y el tipo... De hecho... Este circulito de aquí... Ahora que me doy cuenta... Coge como... Esta dirección... ¿No? Por lo que... A ver... Aquí ya está fallando algo... Este está como más... Sigo diciendo... Que a mí me parece... El killín... No sé por qué... ¿Será porque lo veo calvo? No sé... No sé... A ver si... Así respetando un poco... La dirección del brillo... Vale... Supongo que esto cuando veamos tutoriales de sombreados... Y nos explicarán... Cómo usar la luz... Y cómo... De dónde vienen los reflejos... Y esas cosas... Ahora mismo estamos siguiendo un poco... A prueba y error... Ahora... Estoy haciendo el círculo interior... Que va a ser el brillito pequeñito... Vale... Y ahora... Tenemos... A ver cómo lo ven... A ver cómo lo ven... A ver cómo lo ven en otro personaje... Sí... Aquí está... Aquí se ve... Iba a hacer ahora la luna... La media luna interior... Del... Del iris... Que aquí sí que se aprecia más... Que es un poquito más grande... En los demás personajes también se aprecia que es más grande... Aquí no se aprecia tanto porque el color... No te deja mucho... A verlo del todo... Por lo que... Vamos a hacerlo... Coge como referencia... Más o menos... De dónde está el ópalo... Y hacemos... Esa media luna... Vale... Que es un poquito más grande... De la que tenemos... Cogida siempre... El estilo de ojo... Es algo más... Más discreta... Y ahora sí... Ahora es cuando vamos a hacer... La pupila... No de esta forma... Sino de esta forma... Que se aprecia... Como bien ha dicho el señor Danfeche... O señor Danfeche... Señor... Binario... Es... O... Él... Ella... Aquí por dentro... Esa pupila circular... Que sí que es verdad... Que aquí se aprecia mejor... Claro... Yo cuando tenía el dibujo... Interno... Del cómic... Este personaje se veía... Más claro... En sus trazos... Principales... Vale... Entonces ahora es... Como un circulito... Alrededor... Así sería más o menos... Luego vendría el sombreado... Que el sombreado... Del ojo... Ahora lo volveré a explicar... Como lo hacía yo antes... Es... Ahí voy a hacer un poquito... Para ver... Para que quede más clarito... Ahí se ha pasado un poquito... Vale... El sombreado de este tipo de ojos... Lo que hacía era... Una línea... Que partía de aquí... De este borde... Hasta el otro... Y de aquí... Esto... Aquí lo sombreaba más... Esto aquí un poquito menos... Esto un poquito menos... Y un poquito menos... Lo he hecho rápido... Pero para que se entienda... Aquí... Realmente... A ver cómo funciona... Realmente lo que va... Es por partes... Del ojo... Si es el iris... Como de un color... Si es la media luna interior... Menos... Y ya está... O sea... No... Ah... Sí, 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 sí... Sí que tiene... La parte blanca del ojo... Un sombreado... También... El irisáceo... ¿Lo veis? Que no me he dado cuenta... Que va como... Bordeando... Sí, sí... Vale... Respeta la misma... La misma técnica... que hacía yo aquí solo que en vez de ser recta la línea es curvada ¿vale? sería lo siguiente según esta técnica de aquí según este estilo sería una recta pero aquí no, aquí juega con lo siguiente juega con abombar esa línea interior, solamente para hacer el sombreado de la parte blanca del ojo y luego el sombreado dentro del ojo funciona dependiendo la parte de lilis que sea, si es parte de lilis con un brillito o parte de lilis sin el brillito aquí tenemos al típico bot saludamos también al bot muchas gracias bot, gracias por los mensajes aquí se saluda todo el mundo vale, entonces vamos a hacer el sombreado interior es por la parte interna buscando esa línea por ahí y baja pues un poquito más que quede no, si que es así más recta si que se queda recto así solo que va bordeando el ojo este ojo me ha salido muy grande ahora que me den cuenta uno de mis errores también es que no sé visualizar lo que estoy haciendo hasta que ya está hecho ahí sería y aquí lo mismo vale, esta línea luego irá un sombreado muy discretito como se ve aquí que es ese gris que se ve en el ojo vale y ahora vendría un sombreado de la parte interna del ojo voy a hacer así por ejemplo y un poquito menos por ahí bueno más o menos así y siguiendo como esa dirección vale otra cosa que no hago siempre que se me olvida es remarcar el iris yo sé que se suele hacer luego una capa después con lo que se llama el tintado no no hice nada del tintado sé que existe sé que se hace después pero al momento estoy acostumbrándome a hacer bocetos marcamos el el iris un poquito más por ahí sería nada es un pelín vale y ahora como siempre este estilo también lo tiene esa linita que es como parte del párpado entonces siguiendo esta línea un pelín por encima que mal que mal se me ha ido la mano bueno más o menos y aquí lo mismo no además hay que seguir un poquito más cercana que sea discreto bueno a ver voy a intentar hacer al revés de ese lado no así me gusta más ha quedado un poquito mejor incluso un poquito más pronunciado un pelín más pronunciado pero no vamos a hacer eso pues se queda así muy sucia la línea cuando voy pintando encima poco a poco ahí lo tendríamos más o menos y ahora como siempre 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 las cejas que en este caso más o menos sería a esta distancia de aquí vamos para allá y bajamos un poquito como bordeando el ojo que sea más finita por la parte de aquí ahora lo borramos un poquito lo que no sé ya dije que tengo que hacer un una sesión quizás cuando me calce un poquito de practicar esto volveremos con los tutoriales de pintado digital usar el photoshop de forma correcta porque ahora que he estado esta semana practicando en papel aunque me he acostumbrado un poco a pintar con la pantalla no me resulta muy muy incómodo como he empezado a dibujar al mismo tiempo que en digital que en papel pero me di cuenta que o lo veo yo peor veo que los dibujos en digital me salen peor mucho peor no sé por qué no sé si es por el pulso que el trazo no lo tengo dominado cuando dibujo aquí no lo sé o por qué los detalles es mejor más claros no tengo ni idea y claro tampoco veo dibujantes no veo a otras personas dibujar bueno sí que sí que lo veo en tendría que ver como pintas para ver el por qué sale como dices vale a ver si mañana traigo el pequeño cuadernito que tengo a ver tampoco tampoco esperéis una una diferencia brutal no esperéis aquí una obra de arte y luego aquí un destrozo son destrozos son todos destrozos pero dentro del destrozo lo veo aquí como más sucio no sé a lo mejor es impresión mía a lo mejor se ve igual de sucio en uno y otro pero no lo sé no lo sé pero por eso digo que no tengo muy claro como como queda y el caso es que claro yo he dicho que no veo a otro dibujar pero yo creo que no decía ah en digital para ver si hay algún paso a paso que no está bien o solo en el pulso no hago nada más voy tirando líneas como está viendo aquí claro yo cuando cuando digo que no veo a otros dibujar no es que no vea a nadie sí que veo pero veo gente que sabe mucho y entonces lo hace muy fácil claro entonces no sé si es ya que porque ya han lanzado millones de líneas y lo hace muy bien o porque yo soy muy malo o si estoy haciendo algo mal esa es la diferencia que soy muy malo sí lo sé pero quiero saber si estoy haciendo algo mal o hay alguna forma de de corregirlo corregirlo sí echando obras aquí estoy bueno a ver atención ya tengo los ojos tengo más o menos los ojos hechos por aquí más cositas no tiene realmente la pupila a ver vamos a compararlo con el otro dibujo aquí sí que es verdad que cambia eso por eso decía de hacer este personaje primero porque el personaje de la protagonista de Tegma es más sencillo aquí sí que hace un pequeño guiñito así que os va dándole un poquito personalidad el personaje depende del uso de los ojos pero básicamente los ojos están los el brillo exterior los dos brillos o sea los dos brillos tipo circulito y ópalo círculo interior la la media luna también de brillo y el iris circular el iris circular que a ver creo que yo en mi dibujo lo he hecho demasiado muy pequeño vale lo he hecho muy pequeño sería más más grande sería un poquito más grande a ver si puedo intentar corregirlo haciéndolo así y ahora por aquí todo se ha quitado ah por qué qué está ocurriendo qué está ocurriendo aquí por qué se quitamos por qué es muy feo lo sé lo sé y para eso estoy aquí si no no estaría si me saliera bonito no estaría aquí estaría yo trabajando de esto invasión invasión mi chat qué está ocurriendo hola hola a todos muchas gracias chukirín por el following muchas gracias muchas gracias muchas gracias de hecho los emoticonos que tenéis en el chat son mucho más bonitos que mi dibujo así que se aprecia que conozcáis un poquito más ah qué está ocurriendo qué está ocurriendo muchas 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 gracias muchas gracias a todos por el chat disfrutad de esta obra de arte tiene mi micro un micro pues mira cumple su función de micro bueno vamos sigamos tengo que terminar por lo menos el pelo bonito dibujo muchas gracias muchas gracias y por sus following muchas gracias y la verdad es que llevo exactamente 16 programas me habré echado por ejemplo unas 14 15 horas dibujando realmente los pelillos bueno los pelillos de las cejas a mí se me erizan fíjate este pelo se me queda así cada vez que dibujo no sé qué ocurre fíjate digamos fíjate qué calidad dibujera tan tan profecciona que tengo yo ahora va a ocurrir la parte que tengo más miedo que es la parte del pelo porque tengo claro cuáles son los procesos pero ahora veréis que el lanzamiento de líneas es lo que me da más miedo entonces primero voy a coger voy a colocar el cuello primero para coger referencia de hasta dónde cae el pelo que en este caso como veis el pelo que tiene tema es larguísimo o sea va a caer por debajo de mi dibujo yo solamente con quedarme hace el medio 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 estos mechoncitos de aquí ya me doy contento por ahí entonces voy a colocar aquí el cuello como esa referencia de aquí vale que hago siempre dos cosas los cuellos los hago o muy pequeños o muy cortos creo que por aquí cogiendo un poco de referencia de la boca es siempre un pelín más que la boca y ahora ese tipo de pelo es una mezcla una mezcla de los dos estilos que estuvimos practicando la semana pasada que si lo recordamos era el estilo con el pelo liso vale porque la caída es recta pero también es una mezcla con el estilo de pelo más informal porque tiene mechones que va cada uno para un lado de hecho en este protagonista es muy típico esos mechoncitos que le dan por los laditos vale que actúan un poco como las cejas del personaje porque si está contenta suben hacia arriba bajan gesticuló mucho gesticuló mucho su pelo estos dos mechoncitos que se ven aquí son parte muy característica de este personaje de hecho creo que ningún personaje tiene este mechoncitos no no ese juego que hace de cuando está contenta suben y bajan no hay ningún personaje que le cambien sino que es como como una especie de antenitas que hace mucha mucha gracia así que de momento cogiendo solamente la caída del pelo para quedarme con esto a ver si consigo hacer los mechones medio medio bien más mal que bien pero ya me entendéis aquí volvemos a la capa principal y ahora importante importante recordar que hay que mantener un espacio por encima para darle volumen al pelo el pelo no nace de aquí que esto es el cráneo vale esto es la capa pero yo lo hago de de crilin y comenzar por aquí un poquito más de arriba depende depende de el pelo que le quiera mordar y en este caso va a bajar mucho muchísimo veis como llega casi a los codos el pelo es larguísimo por lo que el pelo debe caer muy largo para abajo de toda forma que caerá por el propio peso caerá por aquí con muy recto y por esta altura más o menos un poquito más alejado de de las orejas vale entonces partiendo de como he dicho un poquito de volumen es que no es tanto normalmente el pelo liso es es un pelín caemos para abajo y cosas vale y aquí lo mismo caemos para abajo para abajo lo que ha permitido y va abajo para abajo más o menos vale este pelo caerá recto para abajo muy abajo el cuello creo que lo he hecho muy a ver un poquito más recto quizás más o menos bueno y ahora esta parte de aquí la parte de los mechones lo que voy a hacer es otra capa más por si tengo que borrar cosas no afecte al dibujo de los ojos ni la parte de las cejas no sé si os ha ocurrido en el chat creo que os ha suicidado o la inversión de gritos os ha horrorizado tanto a ver este dibujo que ha hecho que salgáis despavoridos en cualquier caso estoy contento toda reacción es buena el arte debe provocar emociones puede ser bonitas o contradictorias en este caso creo que habla por sí solo vale si ahora vemos el pelo por donde cae cae por encima de las cejas llegando incluso a tapar el ojo ¿veis aquí? no, no esto no es nada esto soy yo soy yo estas líneas son mías que he hecho aquí para tomar referencia de esto pero sí que esta parte ¿veis? como que llega al ojo entonces pues nada cogemos como referencia al ojo para la hora de marcar la línea esto por aquí voy a colocar una línea por encima ¿vale? ¿para qué? para cuando hagas los mechones ver hasta dónde puede llegar la frente ¿vale? que más o menos pues un poquito más de las cejas ¿vale? estoy cogiendo como referencia esta línea de aquí de la cara hasta dónde llegan los mechones entonces teniendo esto claro ahora viene la parte la parte preocupante la parte donde ya no depende tanto la teoría sino que se ven realmente las horas de práctica y mis lanzamientos míticos de lapicero vamos para allá sin miedo sin miedo ¿quién dijo miedo? yo vale lo que se hace es partiendo de esta línea de aquí ¿vale? que es como de donde nace el pelo buscamos ese ángulo entonces por aquí caída por aquí caída por allá y como respetando y va bajando un poquito más como respetando la caída desde el centro ¿vale? este personaje de este tipo de pelo parte del centro del centro este pelo otros parten de un remolino que se coloca o aquí o aquí en los personajes de Skull Rambo en inglés es fantástico vemos que siempre tienen este tipo de pelo o más tipo liso menos en este personaje que ya es un pelo como muy como muy suelto con 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 alguna de otras características como las trenzas pero siempre parte de la mitad aquí tiene una pieza de mechón básicamente en este estilo no ocurre eso de buscar uno y otro como ya vimos vale entonces por aquí y ahora terminamos de hacer las la caída del pelo incluso mechoncitos que caigan por encima de la oreja porque la oreja no se ve casi porque hay mechoncitos por ahí y bajando y el pelo como que baja por ahí vale ahora voy a hacer que el pelo termine por aquí para practicar yo sé que el pelo doy más largo pero voy a hacer que el pelo termine por aquí para practicar aquí lo mismo aquí los mechones de pelo que tapan la oreja vale así dibujando este gesto de aquí y cuando ya tengo la caída del pelo vale que en un vídeo tutorial lo llamaban lo llamaban la línea de aterrizaje que yo me quedé loco digo como que aterrizaje como que porque ahí explicaba que hay que tener en cuenta la gravedad y también hay que tener en cuenta el viento y yo dije vale aquí hay que estudiar de momento solamente gravedad ya aplicaremos otras fórmulas y otras fuerzas del continuo espacio-tiempo para otros dibujos de momento es lo que lo que es la caída del pelo que son estas que he colocado y ahora hay que terminarlas que ahora es cuando me sale mal yo lo que hago es me voy a partir de la punta y tiro hacia arriba pero aquí este paso me sale mi chusco no se me sale no me queda bien no se exactamente por qué y aquí lo mismo ese mechón que ya estaba hecho más o menos y mechón por aquí mechón por allá vale voy como las líneas que he hecho de caída del pelo la voy como terminando para hacer los diferentes mechones pues mira lo voy a hacer aquí digamos que es la línea de caída y ahora la termino con otra pero creo que es creo que es porque el gesto porque el gesto debería ser más fino por aquí y como que concluir más pero no temer de convencerme no temer de convencerme vale teniendo esto ahora ya puedo ver un poco los fallos por ejemplo por ejemplo los ojos me han quedado muy pequeños la nariz está muy abajo pero veis hasta que no tengo el dibujo hecho voy a intentar subir la nariz aunque me salga de ay la nariz está en otra capa está en esta capa ahí está voy a bajarla aquí por aquí voy a subirla vale aquí creo que un poquito mejor y los ojos se han quedado más más pequeños yo sé que puedo ampliarlo después lo sé ahora mismo es cosa de práctica sé que puedo coger y hacer trucos aquí de Photoshop recortarlo ampliarlo para ir solucionando estos problemas de momento estos programas son de practicar y quedarme con las partes básicas del rostro por lo que no preocuparos vale estoy aquí estoy a la capa del pelo y ahora hay esta parte de aquí de eso que es solamente un brillo que esto lo que se hace es dibujar justamente eso no dejarlo después sino que dibujarlo ahora vale voy a copiarlo porque ya os digo no sé ahora mismo el tipo de sombrado de hecho si fijáis va jugando con con los mechones primero se pintan y luego se colorea por ahí bueno pues teniendo esto voy a probar a hacer lo siguiente voy a probar a hacer como un entintado rápido vale voy a caerme con las partes básicas de la cara para borrar esa línea de en medio de esos trazos que he ido cogiendo por lo que de nuevo capa nueva por aquí y ahora cojamos otro colorito para ver exactamente que estoy coloreando he cogido un violeta oscurito negro un negro y sube un poquito el pincel venga va a ver como queda a ver quizás demasiado vamos a probar deshacerlo capa no fuera 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 la capa b18 12 un poquito más pero no tanto vale entonces voy a empezar a hacer la cara que es esto de aquí vamos a ver esto por encima ahora voy a agarrar las partes que no me gusten por ejemplo eso de ahí y lo intentaré hacer un poquito mejor ¿veis? creo que el problema se ha dado impulso así lo hago así si lo hago rápido así consigo hacerlo un poquito mejor vale y aquí lo mismo lo que estoy haciendo ahora mismo es como dar más contorno a la cara intentar eliminar esos trazos tan rectangulares que cogía para tomar referencias no sé si se hace así realmente si hay que usar otro tipo de pincel vale pero lo que quiero al final es quedarme con un dibujo final que no sea todo el boceto de líneas bueno vamos por ahí vale los ojos lo mismo vale la parte esta de aquí que no se ve realmente esto está oculto con el pelo por lo que voy haciendo el pelo también y la oreja queda detrás de los mechones o sea que no se ven no se por ahí y el pelo claro el pelo sigue por aquí toda esa parte es negra también vale puede ser que la líe pero lo voy a pintar vale y aquí lo mismo por detrás todo esto pintado lo he dicho lo más seguro es que tenga que cambiar de pincel hacerlo más grande estoy casi aplicando un un sombreado como si fuera un lápiz o algo así que básicamente lo que hago yo en mi cuadernito no suelo borrar los bocetos sino que voy sombreando por encima vale voy a hacer ahora la parte del pelo por encima e incluso recortamos un pelito por ahí o más redondeado me ha faltado las típicas antenitas ahora veremos como queda de hecho podría quitarlo y quedarme solamente con esto vale la idea de tener el personaje aquí no era copiarme tal cual si era tomar como referencia la proporción de la cara que es lo que peor llevo ahora mismo creo que no se escucha la lluvia había lluvia que estaba caindo mi ventana y daba un ambiente la verdad es que muy chill out muy día de dibujar dibujar o leer o coger la consola también buenas tardes la consola aquí no lo veo tan mal no lo veo tan mal no sé si por qué verlo así ya sabéis aún no identifico veo el boceto y no no sé hacia dónde va el dibujo hasta que no lo tengo terminado o más o menos encaminado no sé qué estoy viendo realmente supongo que eso se cogerá con práctica ir haciendo varios y caída por cierto no se ha actualizado a ver voy a intentar hacernos una cosa mientras veis mi cara de forma espectacular mirad qué ojos de haber dormido menor de las horas recomendables pero no se ha actualizado la gente que ha seguido el canal que muchas gracias la verdad es que el otro día salió la primera alerta en directo y me hizo mucha ilusión ver ahí el efectito y la suzumilla bailando ahora ya lo tengo ya está problemas de directo ahí tenemos nuestro último follow actualizado pero no sé la verdad es que lo comenté el primer día que ya inevitablemente 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 se han borrado los primeros vídeos pero comencé este proyecto totalmente de cero porque ya dije que me había dedicado 25 años a lo que es la música y quiero empezar algo digo vale llevo 25 años con una cosa he llegado hasta ese punto voy a querer probar a hacer una cosa de cero de cero que no haya hecho nunca y se me ocurrió lo del dibujo que siempre había tenido el gusanillo no he dibujado desde los 9 años bueno sí carabantos y cosas así pero pero que es dibujar dibujar nada vale esto lo tengo más o menos así creo que lo que voy a hacer ahora es no sé coger un pincel es que no me atrevo no me atrevo a hacer pinceles y que quede de negro lo voy a hacer voy a terminar de hacer los ojos a ver como que va quedando vale a ver como siempre control g para guardar bueno no me voy a que está ocurriendo aquí que está ocurriendo aquí grupo 1 capa 1 que es esto como que capa yo he dado a guardar guardamos aquí control s de toda la vida no funcionaba pues sí cogí lo del dibujo porque dije esto esto que es siempre tengo un gusonillo no lo he hecho nunca y bueno son dibujos feos sí pero bueno llevo 16 programas realmente unas menos de 14 horas dibujando así que creo que no está mal está mal lo sé por si estoy aquí vale a ver vamos a continuar tengo el pelo medio hecho voy a hacer los rasgos de la boca es que el tintado me da miedo el tintado voy con cuidado porque voy como cuando voy dibujando lanzo líneas y y puedo rectificar aquí no aquí tengo que ir por encima como calcar ¿no? y entonces me da mucho respeto de momento por ahí y un pequeño ese lo he olvidado por ahí vale más o menos ahora le doy un repaso al pelo acabo viendo el pincel voy a hacer las cejas que se ven por aquí y borrando un poquito en la oreja no la he hecho vale ya dije yo que la oreja va a quedar por dentro si no se va a apreciar pero menos que se intuya un poquito vale y ahora vamos con los ojos ¿podría ampliar? sí podría ampliar pero 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 nada vamos a ampliar normalmente cuando amplio pierdo luego la referencia de esto pero voy a aprovechar esto no no puedo moverme ¿ves? es que es lo que decía no sé moverme aún por por el photoshop el pelo el pelo va a caer por aquí aquí se puede ver mejor vale aquí se ve así lo puedo hacer mejor el tintado vale lo teniendo en cuenta para la siguiente vez vale y ahora porque esto realmente es como volver a dibujar otra vez pero queriendo dejarlo bien y por eso creo que me da miedo porque estoy muy inseguro ahora a la hora de de saber que exactamente qué trazo está bien que no pero bueno una vez aquí hay que ponerse es como un dibujo cuando no sabes cuando lo has terminado cuando llevas cinco disuelos dices pero puedo hacer un trazo más si hago un trazo más queda feo esas cositas vale aquí viene el esto del ópalo brillante un brillante interior quizás 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 ahora que estoy viendo habría que elegir tipo de pincel dependiendo del del trazado que esté haciendo o sea si estoy haciendo los ojos debo coger un pincel más pequeño con otra punta no lo sé no sé qué parte se tiene que hacer esto aquí a lo mejor esto es parte de coloreado realmente bueno como a veces solamente blanco y negro lo dejaré así y ahora aquí un poco sombreado un poquito lo que estoy haciendo ahora mismo es apretar más o menos en el pincel no he cambiado ninguna opción ni nada y ahora hasta la línea interior aquí no es lo mejor ese trazo me ha gustado más y este pero también me ha gustado vale 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 a ver que nos queda por hacer esto es o este lo que quiero hacer vale faltaría hacer aquí la centenita de pelo que ya se sale del del dibujo y ahora a ver a ver si ocurre la magia se quito todos los bocetos interiores que queda bueno bueno no sé yo no lo veo tan mal ha quedado muy minimalista muy minimalista me atrevo a terminar de pintarlo o lo dejamos así lo que voy a hacer es lo siguiente lo que voy a hacer es lo siguiente mirad voy a moverlo eso es lo que no quería que ocurriera a ver a ver lo voy a mover lo voy a dejar aquí vale a ver si lo tengo ah pero ahora vale vale si lo que he movido vale todo el boceto queda en otro sitio diferente vale no pasa nada voy a terminar de hacer la segunda antenita de pelo y este dibujo de hecho voy a hacer aquí como el pequeño coletero que tiene este dibujo lo voy a poner de portada en la introducción del canal porque lo que tenía puesto era un coloreado vale yo hice un dibujo que era bastante feo y como no me gustaba puse otro que hicimos en el cuarto directo creo que fue en el cuarto que era un coloreado claro entonces realmente estoy teniendo un poco de trampas que es este vale voy a poner un segundo la la portada de carga del canal es este de aquí vale lo que estoy viendo ahora mismo es un coloreado de no dame cantabile y esta es la portada que tengo de inicio de arranque al canal al directo ahora que he hecho otro dibujo que este ya es 100% mío pues lo colocaré este como inicio me atrevo a terminar de pintarlo aunque solamente sea el pelo o queda bien así que decís nos quedamos así en plan un calabato raro así se puede apreciar un poco la idea a ver voy a hacer algo voy a guardar de nuevo guardamos y voy a hacerlo con es que no quiero cambiar el pincel es que el pincel voy a ampliarlo un poquito más a ver como queda así vale creo que mejor no queda tan rayajos creo que si hago así vale menos menos tengo que ir más cuidadito deshacer no calabato no calabato 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 anda anda angi 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 y ahora puede ser que ahora si que es tu canal ahora si que es tu canal me avisó mi hermano me dijo mi hermano y dice estás haciendo también directos como tú y yo que me estás contando que me estás contando pues ahora ya vas a ir por tu canal que te parece atención que te parece mira 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 16 horas de dibujo si es que se lo pasé hice un poquito de spam hice un poquito de spam por ahí se lo pasé digo mira a ver que le parece pues me lo contó mi hermano y fíjate 16 horas claro siempre es necesario esto para para ampliar pues mira te voy a contar un poquito mi vida no 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 es que viene va por eso va por ahí va por ahí la idea te voy a contar un poquito mi vida y verás por qué he arrancado este canal resulta que el otro día bueno el otro día ya casi hace un mes ya casi cumplí 33 años 33 33 años 33 y me di cuenta que me había dedicado 25 años al mundo de la música al imaginable músico mundo músico musical fantástico y dije vale 25 años dedicándome a una cosa solo la del pavo por eso mismo y dije vale puedo dedicarme otros 25 años y mejorar lo que ya sé que es poco o puedo dedicar otros 25 años a una cosa que no sepa nada y solamente pueda ir hacia arriba que en este caso es el dibujo así que yo cogí me compré un micro me compré este micro de aquí y me lancé aquí al Twitch para practicar también hablar en cámara que tampoco sabía hablar de cámara cogí esta tableta que tenía por ahí vale es una Wacom Wacom es la no me acuerdo el nombre pero es como de los 3 niveles que hay de más más sencillo a más más experto la mitad no me acuerdo del nombre pues con eso fíjate llevo ahora mismo 16 programas por lo que había estado dibujando en total unas 14-15 tienes clase de dibujo en tu canal tienes clase de dibujo pero tienes tú dibujando en tu canal yo no sé nada lo veremos aquí yo ahora mismo lo que estoy haciendo de ver vídeos tutoriales y voy copiando un poco lo que me van diciendo que guay que guay que guay a qué hora hacer los directos porque yo estoy a esta hora porque estoy trabajando para tarde de 6 a 8 no ahí no estoy por eso me estoy a esta hora vale lo veré lo veré en diferido y te comentaré pero hasta ahora estoy saliendo a trabajar yo llego a casa tarde hasta 9 o así no llego por eso me dedico a los directos por las mañanas que sí que no hay mucho público pero llego aquí estoy mira mis cosas un señor aquí hablando fíjate hoy hemos querido hacer esto de aquí en principio discord no sé cómo funciona el discord no sé cómo es me uniré me pasaré por ahí no sé cómo lo que es un discord no sé nada yo me metí aquí yo digo no sé nada yo me metí aquí de cero de cero de cero no se ve nada si el otro día me hicieron un array y ponía array host array ¿qué es esto? ¿qué está ocurriendo aquí? salieron notificaciones y yo quedaba como ¿qué está ocurriendo aquí? ¿qué está pasando? mis pastillas sí, sí justamente he cogido eso por por Ayoranza porque era el primer anime que vi de hecho posiblemente te pasara yo mi DVD es posible que yo te pasara mi DVD con la serie ¿ves? ajá aquí hay lore hay lore interno lore interno como Skype pero se puede hacer servidores sí, sí tengo entendido que hay como pensaba que era como una especie de chats más que otra cosa ¿no? como que había diferentes canales por dentro del del server del Discord y la gente comparte cosas yo pensé digo si esto sube un poquito más hacer como pues me ha quedado como una especie de chats para que la gente pues por ejemplo esta semana voy a hacer Sky Rumble porque la gente suba sus dibujos de Sky Rumble ir haciendo cositas pues atención te iré preguntando cositas porque no tengo ni idea como estás viendo como bien ves de estas cosas no sé si soy yo posiblemente sea yo no lo sé no sé si soy yo de todas formas yo realmente a esta hora suelo terminar sobre la una y media doce y media o así dedico una horilla todos los días para practicarme el fin de semana bueno pues me alegro un montón que te vas a ir por aquí yo se pasé y digo no sé como he estado dedicándome a otras cosas yo creo que por ahí ya estaría bien claro yo de hecho quizás me la vuelva a ver esta es mi crisis esta es mi crisis de los 30 si 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 no es cantable claro si si esto es esto que estás viendo aquí no es más que una crisis de los 30 una crisis de los 30 que estoy aplicando a un dibujo por eso todo es muy nostálgico todo va a ser momento de chill out todo pues yo creo que no ha quedado mal dentro de lo mal que hemos empezado vale voy a hacer un voy a guardarlo esta imagen la voy a colocar de inicio al canal y mira vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho que es justamente esto de aquí he cogido esta imagen de referencia vale he practicado como todos los días los porciones de la cara y hemos practicado este tipo de caras vale comparación con los que estábamos haciendo antes y el tipo de pelo con este de aquí y ahora nada el resultado final ha quedado ni más ni menos que esto más o menos más o menos que menos pero ya podré cambiar mi intro mi intro de mi intro de canal por lo menos que sea un dibujo hecho de cero o por este servidor de aquí que tenéis y nada muchas gracias la verdad es que ha sido un director detenido he tenido un ataque un raid a mitad viejos conocidos como Angie que hace un montón de ilusión me pasaré por tu canal para echarle un ojo a ver que haces porque realmente tampoco sé mucho cómo está el mundillo o Gracias.